Amigos el apoyo está siendo brutal así que como prometí aquí tenéis el segundo episodio que subo hoy ya de NBA2K20 con el modo mi carrera. Muy buenas a todos soy Aycrist, estamos con un nuevo vídeo y lo he dicho chicos si queréis otro episodio hoy que ya sería el tercero de hoy pues simplemente reventar el botón de me gusta y que todo el mundo que está viendo este vídeo se suscriba al canal y si de nuevo continúa el apoyo habrá un tercer episodio hoy de NBA2K20 con el modo mi carrera así que os dejo con el resumen del directo que hice en twitch.tv barricris2k y de nuevo también os comento recuerde que podéis seguir por instagram arroba aircris donde siempre aviso con antelación de cuando hago el próximo directo por allí vamos a continuar con la Summer League all right fellas let's bring it in all right look we're a couple of weeks ahead all right now for those you straight out of college this is a chance for you to get acclimated the speed and strength from the next level all right and for those of you who've been here que pelotazo nos encontramos otra vez con nuestro entrenador qué pequeño es el mundo a veces qué fuerte qué fuerte amigos vamos williams buenísima primera canasta en asistencia para mí la costa es el de tu campo está al escaruso vamos la cura la cura dentro segunda asistencia let's go ahí está es mi tirito me distancia adentro qué bien kyle muy bien kyle muy bien kyle métete graham no graham no grandam la robamos vamos williams vamos grandam cuidado de tres tri tri triple vale cinco puntos ya vale caruso bien punteado de ti hay ganastita de caruso ahí pero vamos vámonos me llevo la chapa por tonto tío por esperarle bien punteado vámonos vámonos venga verde para adentro venga que aprovechar la velocidad verde juana mira tú en la cara con poquísima defensa ahí abajo verde delante de costas ante tu campo triplazo 10 puntos ya está low low venga va buena defensa buena defensa aguántale vámonos da tiempo da tiempo a tirar venga ahí está 16-10 hemos ganado eran solo cerreales vamos ok vamos bien segundo equipo vamos vamos ok take the simple pass push it forward fill the lane hey guys you will not be rewarded for highlights fans love it I want efficiency alright ignorar ok ok queremos llevarnos bien queremos jugar no nos debemos peleando con el entrenador y es verdad he hecho un pase ahí malísimo no te voy a mentir cara de te reviento sí sí tal cual no te voy a mentir i hate you i hate that lady stacy and i swear to god if i could move right now i'd already be on the plane yeah well i may join you guess who's coaching my squad Aims nooo he's here yeah man apparently he resigned last week i can't believe z didn't tell me haha what is z supposed to do about it i dont know warn me trade me i can't play for that man Come on Jay, this ain't college no more, man. No nobody care about y'all static. Real bills at stake, man. Porter, the dude hates me. And for all I know, I can be the reason he's no longer at Bay City. How am I supposed to overcome that? Control what you control, man. At least that's what Stacy told me. Ow! After making me cry for the third time. You're alright, man? No. Bueno, amigos. Me parece que se va a venir bronca o algo porque quedan 8 segundos. Y no he jugado ni un segundo. Ni un segundo. En un partido de la Summer League. El entrenador me la está jugando, amigos. Me la está jugando el entrenador. Bueno, pues perdemos 117-112. Y no hemos jugado, amigos, ni un segundo en el primer partido de la Summer League contra los New York Knicks. Es muy triste la movida, eh. Muy triste. Mira el Caruso, qué guapo. Guapo, Caruso. Y no. I don't. I don't. I don't do any good getting all heated over PT. It's a little bit more complicated than that. Coach and I got history. We all got histories. Shoot, you know me, coaches have cut me. And I hated everyone in the moment, too, till I realized they're in the same boat. And if they cut me and I blow up for some other team, how are they gonna look? Pretty crazy You know what, that's fine about me That's not what I mean And Ames is fighting for his job Same as you He may not like you And that's alright But if he thinks playing you is gonna make him look good Trust me He won't let pride get in the way of his checks So let's improve a little bit Let's take a look at the MC that he gave us To improve the speed that he gave us He'll put it in 57 Which is not bad Let's see if we have the opportunity To play against the Fenix As Venga, amigos Salimos a jugar cuando faltan 2 minutes 45 Del primer cuarto Vamos, en verde Primer tirito y en la cara Ahora, ¿qué pasa, entrenador? ¿Por qué no me sacas? ¿Por qué no juego partidos? Vámonos Vamos Cae el Kuzma para adentro Claro que sí Seguimos sumando, eh Se acaba Punteado rojo Vaya, vaya, vaya Vaya tela de rebote Bueno, 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 bueno ¿Qué está pasando ahí, amigos? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué nos pillan todos los rebotes? What happened? Vamos, Kyle Pandejita y para adentro 2 más 1 2 más 1 2 más 1 El personal de Milesbridge Ahora qué, entrenador Ahora me aplaudes, eh Ahora me aplaudes, eh, entrenador Sabía yo Salimos cuando falta 1 minuto 49 9 de primera parte Y comenzamos de esa manera Seguimos calentitos Y aplaudimos a nuestro entrenador Y decimos, eh ¿Qué pasa, amigo? ¿Vamos? Vámonos Otra canastita 9 puntos ya Vamos que se la robo Vamos, Caruso Ay, Caruso Por favor ¿Cómo fallas esa, tío? 3-8 3-7 Volvemos cuando falta 2-29 Para que se acabe el tercer cuarto Puntadísimo Vámonos Venga, bandejita y facilita para adentro Facilita para adentro Vamos a perder el partido 6-2 5-5 Ahí está, se acaba 6-2 5-5 Perdemos contra los Fenix Sands En este segundo partido De la Summit League Ahí estamos viendo Uy, casi subimos ya de atributos, eh Mil moneditas Que como siempre digo Nunca están de más Ahí está ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un poco de teatro hoy Luego de nuevo Nos estábamos haciendo El trabajo de la pared Así que el agua Puede haber camuflado ¿Será capaz de mantener Asegurir a la estación ¿Verdad? Ah, you know Eso es lo que hago ¿Cómo manejo? Estoy poniendo Un programa para él Espera que Él va a volver A la corte Por Januar Ah, ah Justo en tiempo Para regalar Esa Tapa Waving crowd ¿Verdad? 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 En el back yard Debe ser Tener contributing Trying to stay patient You need to say something, Che You stand up with everybody You stand up for yourself What happens to controlling What I can control Come on, man You know that Stacy's gibberish No, pero mira, hay 13 otros guys en el roster que están fighting por la misma cosa. Si me está churping ahora, ellos me van a tunear. You're right. I came in and proved myself. Eso es lo que voy a hacer. Balled out, Che. Gracias por ver el rato. Appreciate it. All right, great practice, fellas. Look, so, tip off, 6.30 tonight. And I promise we're going to switch up the lineups to give some other guys a little more time. So starting tonight, Kennedy, Wilson, all right, Ashley, Simmons, and Ryan. Vaya por Dios. Qué fuerte. Strong, kid. No more limp. Back on my feet. Thanks to you, big dog. Hey, it's going to be quiet around here without your lip. It's playoff time, man. Can't handle distractions. What time are you playing, Lily? Uh, an hour or so. Need a ride? I'm good, man. You ready? Wait. You guys are leaving together? You know my stage. Gross. I've got an interview with the Pelicans on Tuesday. You serious? No, Stace, that's huge. You don't even want to know how she's going to turn into a monster. For real. It's just an interview, you guys. No, it's not. Go kill it. You stay Che, all right? Definitely. Let's do this. Let's do it. Hey, I'm going to check on you, right? Make sure you stay on schedule. No, you will. Hey, yo. Love you, fam. Always, man. Pues amigos, hasta aquí el episodio. Simplemente, si queréis otro más, reventad el botón de me gusta y que todo el mundo que está en el video se suscriba al canal y si el apoyo continúa habrá un tercer episodio en el día de hoy. De vosotros depende, amigos. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima, chavales! ¡Suscríbete al canal!